Y la señora Sonmerfeld, la canciller Gabriela Sonmerfeld, expresó su profunda preocupación por las tensiones crecientes entre los ecuatorianos. Fíjese que sí que le da pena entre nosotros, subrayando que es lamentable ver cómo la ambición por el poder puede generar conflictos internos tan intensos. Estas declaraciones se dan en medio de la controversia generada por la denuncia de Verónica Abad en su contra y en contra del presidente Daniel Novoa. Vayamos a ver. La canciller Gabriela Sonmerfeld expresó su profunda preocupación por las tensiones crecientes entre los ecuatorianos, subrayando que es lamentable ver cómo la ambición por el poder puede generar conflictos internos tan intensos. Estas declaraciones se dan en medio de la controversia generada por la denuncia de Verónica Abad en su contra y contra el presidente Daniel Novoa. Es triste que entre ecuatorianos estemos peleando, pero es más triste ver que la ambición de poder no tiene límite. Se me acusa por violencia política de género cuando lo que hago es implementar un decreto que bajo la Constitución y las facultades que la Constitución le otorga al señor presidente de la República de entregar las funciones que consideren necesarias a la vicepresidencia se ha entregado. Quien tiene que ejecutar este decreto es cancillería y es lo que hemos venido haciendo. Sommerfeld destacó que esta situación refleja una realidad preocupante. La lucha por el control político parece no tener límites y ello está fragmentando al país en un momento en que la unidad debería prevalecer. Además, Sommerfeld rechazó enérgicamente las acusaciones de violencia política de género que se le han imputado, calificándolas de injustas y descontextualizadas. Según la canciller, su actuar se limita a la implementación de un decreto presidencial, lo cual ha sido interpretado por algunos como un ataque personal en lugar de una acción administrativa. Sommerfeld enfatizó que su intención no es perpetuar divisiones, sino cumplir con su deber dentro del marco legal, lamentando que su gestión se haya convertido en un motivo de discordia en un ambiente político ya de por sí. Es lamentable ver que en vez de fortalecer la relación entre los países, en vez de respetar al país que le acoge, somos la única misión diplomática que tiene este tipo de declaraciones permanentemente, que se le ha mandado al exilio, que no se le deja hablar, que está en peligro de muerte, que cualquier rato hay una superinvasión. Los reportes que se tienen y las declaraciones que dan es que ya mismo y es inminente una fuerte invasión. Es lamentable. Por los reportes que han llegado, yo hice una consulta a toda la misión diplomática del Ecuador en Israel y les dije que quería saber quiénes quieren evacuar Israel. El 100% de la misión diplomática, excepto la envió un comunicado por escrito diciendo que ninguno quiere salir, que el 7 de octubre del año pasado vivieron tiempos muchos peores y que no sienten amenaza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un interés particular que está generando una relación bilateral. Lo bueno de esto es que el día domingo estaré partiendo a una... Es que además Sommerfeld ha rechazado enérgicamente las acusaciones de violencia política de género que se le han imputado calificándolas de injustas y descontextualizadas. Bueno, no creo que sean tan descontextualizadas porque... A ver, si yo soy el vicepresidente y tengo que pedirle a un inferior mío permiso para salir, mire, perdónenme, perdónenme, pues la señora es inferior a la vicepresidenta. Órdenes jerárquicos, presidente, vicepresidente, ministros, menestros o ministros, como ustedes quieran llamar. Pero ese es un orden jerárquico. La jerarquía hay que respetarla. Si yo fuera vicepresidente, a mí un ministro no me va a ordenar, perdónenme. Yo le ordeno al ministro porque yo fui elegido por el pueblo y no puesto a dedo por el Ejecutivo. Por favor, comencemos a respetar y a mirar contextualizadamente la verdad. Es hora. No se olviden, suscríbanse a mi canal. Echaz Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Echaz Ecuador, claro. La verdad sin temor. La verdad sinika. Ne羊. Si. Es. 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 Ex. Es. Echaz. Happy. Stuffed. Gracias por ver el video.